Buena gente, otra vez Match Warrior Esta sería la tercera misión Me vine con este grandote de 100 toneladas A ver que sale de todo esto Tengo que destruir otros objetivos más Tengo que probar si hay algo Lo único que tiene es que son un poco lentos Los rápidos duran poco Vamos a subir acá a mover un poco el avispero Para ir descartando algunos Porque si salen todos juntos Me ha ido difícil salir Entero de acá O que... O que... O que... Son... pero que las moscas ¡Ahí apareció! ¡Oh! ¡Chao, coite! ¿A dónde? ¡Joya! ¡Viene bien! Mira, no lo había visto Bien, muchachos A ver si no hay más Vamos a ver si te aparecen de atrás Ahí tiene que haber algunos más Este no gasta municiones así que se puede disparar varias veces Lo que sí, junto con las otras armas, recalienta mucho también Están despiertos hoy, muchachos, bien No se han identificado, comandante ¡Los debajo! ¡Los debajo! ¡Gracias! ¡Gracias! está bueno el otro que dispara varias juntas de esta pero pero si te gastan enseguida y eso tiene un poco lenta y cae antes también no llega más la visión tampoco ya fue vamos a dejar de padear ahí quedó tirado 200 millones de tiras y no lo matan el cuerpecito del que se venía haciendo el malo que venía con las sandías debajo del brazo hay una mosca ahí al octavo tirado en la laceda y y y Se le ven las palitas El estado no aparece en cualquier momento Parece que es un chiquito de los mole Oh no, mediano Chau, fui Ahí está Correte en el medio, payaso Fuiste Uh, ahí viene el más Changos, changos, changos Uh, vienen de todos lados Oh 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 Uh Este me está dando No Centurion Firing where you're voiding Target, destroyed Let's attack confirmed Let's attack confirmed Vamos Vamos Uh, ahí viene el más Shed target engaged Target this move Focused target updated Shed target, here we go Uy, me sacaron un brazo, hijos de su madre. Me sumaron a salir caro. Es el que dispara el cañonazo. Ahora le destruyo todo por ahí. Qué hijo de madre. Bueno gente, nada, así es esto. Nos podemos ir a la próxima, ya por lo menos. Pasa que este no es uno de los que uso regularmente, pero los otros que están reparando todavía no los podía usar. Ya quedó medio flojo. Y eso que es grandote este, pero no tiene mucha guante. Tiene muy buenos efectos también. Bueno, fuera de lo que... Uy, por lo menos uno de seis palitos. Venga. Hay otro de tres, pero ya no me alcanza. A ver qué hay. No, todas normales. Este de tres. O sea que este... Uh, un palo de 600 para arreglar. Lo único que me sacaron el brazo. A nosotros entró todo hoy, claro. Quedaría una misión. Hay que llevarlos a arreglar. Ya están. Bueno, estos no estaban tanto. A ver si tengo los... Los míos reparados. Uy, no, todavía no. Están acá en reparación. Ya hace dos misiones que están acá. Bueno, gente. Nos vemos la próxima.